Ese sonido que escuchen es una cigarra, ¿verdad, Julio? No sé, estoy haciéndole un zoom para que vean ustedes dónde está ubicada y el ruido, buen sonido en este caso, es un sonido de la naturaleza que hace este animalito. Si no sabían de dónde venía el ruido o el sonido, ahí lo están ustedes observando, ahí está en esa rama. Y ese animalito es el que hace ese sonido característico que muchas veces hemos escuchado cuando venimos al campo. Lo escuchaste y lo viste en Guanajuato Desconocido, desde el rancho Aguasarca, esto es lo que tenemos que cuidar, nuestra naturaleza y nuestro entorno. Lo escuchaste desde el rancho Aguasarca, aquí a un costadito de la presa Neutla, en Comonfort, Guanajuato. Informó para Guanajuato Desconocido, Eugenio Amesquita.